Adentro con esas guitarras ancallinas, netamente de la ciudad de Guari Caro, caro, me ha costado una linda guarinita Caro, caro, me ha costado una linda guarinita Empeñando mi ponchito he podido conseguirla Empeñando mi ponchito he podido conseguirla Desde lejos he venido solamente por quererte Desde lejos he venido solamente por quererte Ahora que estoy a tu lado, quiero llorar y no puedo Ahora que estoy a tu lado, quiero llorar y no puedo Caro, caro, me ha costado el cariño de una linda guarinita Con esta canción recordamos a Mirta Mendoza y al conjunto trasandino Guari Rosa con Rosa, Guarina Desde lejos he venido solamente por quererte Desde lejos he venido solamente por quererte Ahora que estoy a tu lado, quiero llorar y no puedo Ahora que estoy a tu lado, quiero llorar y no puedo El cielo tiene estrellas, la tierra, hermosas flores Donde formamos nuestro nido para querernos su harinita El cielo tiene estrellas, la tierra, hermosas flores Donde formamos nuestro nido para querernos su harinita Vamos, que bonita música El cielo tiene estrellas, la tierra, hermosas flores Donde formamos nuestro nido para querernos su harinita El cielo tiene estrellas, la tierra, hermosas flores Donde formamos nuestro nido para querernos su harinita Donde formamos nuestro nido para querernos su harinita